Porque a pesar de todo te sigo amando en la trinchea Somos de la más bien trinchea celeste La energía lo quita hasta la muerte Aunque vayas perdiendo sigo alejando Porque a pesar de todo te sigo amando en la trinchea Somos de la más bien trinchea celeste La energía lo quita hasta la muerte Aunque vayas perdiendo sigo alejando Porque a pesar de todo te sigo amando en la trinchea Somos de la más bien trinchea celeste La energía lo quita hasta la muerte Aunque vayas perdiendo sigo alejando